Bernardo Moreno, el exsecretario del presidente Álvaro Uribe, le contó a la comisión de acusación que la excongresista Yidis Medina exigió cargos burocráticos para no publicar el libro, donde revelaba detalles de la manera como se aprobó en el Congreso la reelección presidencial. Le digo a Yidis, no creo que sea bueno que escribas o publiques ese libro. Ella me dice delante de mi asistente que me acompaña, así lo declara mi asistente ante la Procuraduría y hacer reposa en el proceso que lleva adelante la Procuraduría. Ella dice delante de mi asistente, yo haría esto a cambio de que usted me dé unos contratos, que me ayude a una firma de amigos con unos contratos en Ecopetrol. Le dije a Yidis, así no se hacen las cosas aquí en este gobierno. Aseguró también que Yidis intentó acercarse en varias oportunidades a Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente. Tomás Uribe, como eran ellos, muchachos supremamente respetuosos, jamás llamaron a interferir por negocio, contrato, nombramiento alguno, y me dijeron, me dijo, Yidis Medina me anda llamando. Y yo le dije, no, no le pases al teléfono con esta señora, con todo este mar de mentiras, no hay nada que hablar. Y desmintió una supuesta encerrona que el exmandatario le habría hecho a Yidis Medina, a quien señaló de dar testimonios amañados. Pero que yo haya visto al señor presidente Álvaro Uribe meterse a un baño con una señora a rogarle y suplicarle, jamás lo hizo con nadie, jamás que yo haya presenciado. Más aún, era reacio a recibir personas a sola. Moreno se declaró golpeado por este proceso que se adelanta contra el anterior gobierno y dijo que después de tres años todavía está respondiendo ante la justicia.